¡Corre video! ¡Corre Wendy! ¡Vámonos! ¿Y mis palabras? La fecha, domingo 21 de agosto del 2011 Estamos documentando el crecimiento de Wendy Tiene 5 meses y medio Es para que la rama a mí no me grabe Oh, acaba de ver unos perros Ni siquiera pensando ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no!